Chalo Mareje, este Rafael Vamos a hablar un poco hoy Que a veces nos estamos preguntando ¿Por qué la vida nos pasa en tanta cosa mala? ¿O por qué estamos luchando tanto? ¿Por qué vivimos un infierno? La pregunta sería, en vez de preguntarnos ¿Por qué la vida de nosotros es un infierno? La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué estamos haciendo mal Para que la vida nos vaya mal? O para que las cosas no nos salgan Como queremos ¿Qué negatividad o qué energía negativa Estamos llevando Que lo que estamos recibiendo para atrás Es energía negativa? Y todo tiene que ver Con la boca La lengua El habla El habla La boca La lengua Es un alma bien poderosa El Rey Salomón dice Que la vida y la muerte Está en la mano de la lengua Si nosotros no usamos Esta herramienta correctamente Vienen todo tipo de males A nuestra vida Dios libre Es bien importante Controlar la boca Hasta el punto que vamos a picar Un poquito más adelante Que es mejor quedarse callado Ni hablar A veces Nos preguntamos ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? Que no tenemos explicación ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué? Si yo estoy orando Yo estoy haciendo el bien ¿Por qué me pasa esto? Pero No nos acordamos Que quizá un tiempo pasado Le hicimos algo a alguien Fuimos crueles Con alguna persona Hablamos mal de alguien Difamamos a alguien Hablamos la chonjara Y si esa persona Que tú con la boca Trataste mal O humillaste Se quejó Donde Hashem No sé Ya puedes ver Que los sufrimientos Que estás pasando Que no sabes de dónde vienen Son porque algo hiciste Contra una persona Y esa persona Se está quejando Contra Hashem Y Hashem dice bien claro Que Hashem escucha Que él escucha A quien le está aclamando A él Que la persona Cuando una persona Se siente humillada Se siente que le hizo algo A alguien Esa persona Le va a aclamar a Hashem Y por ahí Y por ahí viene Todas esas cosas Que te están pasando En la vida Que tú no sabes De dónde Están Viniendo Pues Como es probable Es que algo hiciste Con la boca Algo le hiciste A alguien Que Esa energía negativa Que soltaste Por tu boca O que salió De tu boca Está virando Para atrás Y por eso Es que tú dices Pero de dónde vienen Estas cosas Que me están pasando De dónde vienen Pues son cosas Que tú mismo hiciste Sin darte cuenta En el pasado Y ese daño Está virando para atrás Porque esa persona Se quejó De ti O Hashem No se queda Con nada De nadie Hay que tener Mucho cuidado Con la boca Tenemos que ser Muy cuidadosos De cómo Tratamos A las personas Con una ¿Cómo lo puedo decir Correctamente? Tratando a una persona Incorrectamente O De una forma De humillarla O Un comentario Fuera lugar Tú puedes Hacer que esa persona Entre en un estado De depresión Y comienza a cometer Un montón de transgresiones Y todas esas transgresiones Que esa persona Cometió Se te cuentan Como que tú también La hubieses cometido Hay que ser Bien importante Ser Más Sabio Antes de hablar Y pensar Lo que yo voy a hacer O lo que yo voy a decir Qué repercusiones O qué daño Puede hacerle A esa persona Que yo le voy a hablar Hay que tener Mucho cuidado Cómo Y qué es lo que sale Por nuestra boca Porque a través De eso negativo De una forma mal Que salió por nuestra boca Pueden venir un montón De consecuencias negativas Que hay que te preguntar Ah, pero si yo estoy orando Yo estoy haciendo Un montón de cosas ¿Qué pasa? Que la cosa no mejora Porque no estás Controlando tu boca Y lo primero que piensas Es lo que sale por tu boca Y ahí es que Viene el problema De cosas Negativas Que vienen a tu vida Porque lo que Estás hablando Quizás hasta Humillando a alguien Estás haciendo sentir Mal a una persona Una o dos Dos o tres palabras Que tú le digas A una persona Mal Mal Esa persona Tú no ves Que puede estar Se va Se quedó callada Se fue a su casa Entró en depresión Se puso a llorar Le bajó la autoestima Eh Hizo problemas Traíste problemas A su hogar Con su familia Esa persona Entró En problemas En el trabajo Un montón de problemas Debido a que Ese comentario Que tú hiciste Sin pensar Es bien importante Que sale por la boca Hacia otras personas De no humillarla Y de no hacerla Sentir mal Porque si esa persona Le clama Hashem Pues ya Puedes saber De dónde está Viendo tu problema Y tu sufrimiento Porque quizás Abriste la boca O humillaste a alguien Y hiciste sentir mal A alguien Eso sin contar En el hecho De que El tema que voy a entrar Ahora que es La chonara La difamación Que eso es Gejinón Infierno seguro Los pecados Más graves Más graves Ahora voy a explicar Esto un poco Veamos El La gravedad De no controlar La lengua O la boca O las palabras Que salen por nuestra boca Tenemos que usar La boca Para lavar Hashem Para decir cosas positivas Y no para mal Y negatividad Siempre todo positivo Dice nuestro sabio Esto Voy a tocar De Jocle Israel Y yo tienen Todos los días Tienen una parte Como de ética O de moral O Usar Cómo comportarse Cómo uno debe ser Pero estas partes Que él habla aquí Son bien fuertes ¿Por qué son bien fuertes? Porque te dice La consecuencia De lo malo Y si te hace esto mal Esta es la consecuencia Espiritual Y ahora Piensa aquí diciendo Nuestros sabios Dijeron Que hablar mal Del prójimo Dijeron otros sabios Que hablar mal Del prójimo Es peor Que cometer Idolatría Asesinato Y cometer Relaciones Prohibidas Hablar mal De alguien Es tan grave Que Es más grave Que Cometer Idolatría Asesinato O cometer Relaciones Prohibidas Ahora Nuestros sabios Van más allá Todavía Dice Todo el que habla mal Del prójimo Niega la asistencia Del Eterno Ok Peor todavía Que niega la asistencia De Hashem Y voy a citar Exactamente las palabras Para que a veces Bueno leer Y no No decir Exactamente lo que dice aquí Como dijeron Todo el que habla mal Son como versas Quienes dicen Por nuestra lengua Dominaremos Y nuestros labios Están con nosotros Quien es nuestro amo Como dice Tejilín 12 de 5 Y dice El chismoreo El chisme Mata a tres personas Y se compara Al asesinato Y se condena A no Entrar Al gran Edén Tal como versas El eterno Hashem Quien morará En tu tienda El que no Difamó Con su lengua Tejilín Salmos 15 1 3 Quien va a entrar En la tienda De Hashem Que es el gran Edén El que no difamó Con la lengua Y ahora Vamos al Tanakh Cuando Doeg El hedromita Si se acuerdan De esto Fue hasta jefe Sanadrín Era la mano derecha Del rey Shaul Y gracias a la lengua Y la difamación ¿Qué pasó? Fue negado Del mundo venidero Murió a la mitad De su vida Y causó La masacre De Nof En la ciudad De los Si se acuerdan Del Tanakh Que unieron Un montón De Aquamanin Gracias al chismoreo De Doeg Y murió Shaul Y sus hijos Y su familia Debido al chismoreo A la lengua Hay que tener mucho Cuidado Con esto Es algo Bien serio No se puede Coger a la ligera Y a veces Es bueno leerlo Directo De este Su fuente Porque Para ir Directo Y ahora Lo que estaba hablando Al principio De avergonzar al prójimo O difamarlo O Ganar honor A costa De la vergüenza De otro Este Avergonzar a una persona Para tu sobresalir O ganar honor Dice ahora Que a los que se comportan De esta manera Que es Avergonzar al prójimo Difamarlo Y ganar O no la cuenta De otra persona Dice Descender Al viejinón Para no subir Nunca Además De perder El acceso Al mundo Venidero Y se considera La transgresión Al mandamiento De no matarás Es tan grave Ese pecado Este pecado De la lengua De avergonzar al prójimo De difamarlo De ganar O no la cuenta Del prójimo Que se condena De descender A no salir Y no va a tener Mundo Venidero Y es igual Al mandamiento De no Matarás Hay que tener Hay que tener Mucho cuidado Que lo vuelvo Y lo repito Lo vuelvo Y lo repito Porque es un pecado Bien grave Y a veces No nos damos cuenta De lo que estamos Hablando Hay que pensar Antes De hablar Y no difamar A nadie No hablar mal De nadie No humillar A nadie Vamos a ser Un poquito Más Conscientes Por favor De lo que hablamos Es bien importante Ahora Dice ahora Vamos a buscar Por aquí Dijeron Nuestros sabios Que aún Las cosas No tangibles Se anotan En el diario De cada Persona Para ser leída Después De la muerte Cada cosa Que hacemos Cada cosa Que pasa Están apuntándola Ahora mismo Yo no lo veo Ustedes no la ven Pero al lado mío Yo tenemos Tengo ángeles Que están apuntando Todo lo que uno habla Apuntan Todo lo que uno habla Para ser leído Después De la muerte Y nuestros Maestros Dijeron El silencio En la persona Lo lleva a ser humilde Es mejor Quedarse callado Quédate callado Sé humilde No hables De las personas No avergüences A alguien En prójimo No difames Es mejor Quedarse callado Y siendo La humildad La razón Principal Para el temor A Dios La humildad Nos da temor A Hashem Y teniendo temor A Hashem Vamos a recibir La Torah Y vamos a recibir A Hashem Hay que tener Mucho cuidado De no Humillar A las personas Debemos quedarnos Callados Comportarnos Correctamente Y no Me quedo aquí Me quedo Me quedé Porque es que De verdad Me Afecta Afecta El hecho Del daño Que uno ve Que se hace Por la boca Y la gente No piensa Más allá Y la Muchos de los problemas Que la gente Está pasando En su vida En este momento Que no saben De dónde vienen Y hacen Techubados Se arrepienten De muchas cosas Que ellos creen Que están haciendo mal Pero no saben Que la mayor parte Del sufrimiento Que tienen en la vida Es por el problema Lo que han dicho Por su boca Por una difamación O por la chonjada O Avergonzar a alguien En público Esos pecados Bien graves Vamos a hacer Introspección De que hemos hecho mal Este pecado Tan grave Y vamos a usar Esa lengua O esta boca Que tenemos Para dar a Hashem Y para arrepentirnos Para que Hashem Tenga misericordia Misericordia Nosotros Y nos acerquemos Y podemos Controlar la lengua Es bien importante Controlarnos Pensar Antes de hablar En todo Todo lo que hacemos Sea con nuestras hijas Nuestras esposas Los esposos Las mujeres Con los esposos Tienen mucho cuidado Nuestros familiares La gente A nuestro alrededor En los sitios Que frecuentamos Mucho cuidado Con la boca Mucho cuidado De avergonzal a alguien De humillar a alguien Mucho cuidado De hablar Mal de alguien Mejor quédate callado No hables mal de nadie Sé más sabio Economiza las palabras Huye de sitios Que sabe Que van a hablar mal Si ves un sitio Que sabe Que la chonjara reina Vete de ahí No te quedes ahí Busca siempre Hacer el bien Y siempre Controla La lengua Y controla La boca Y usa Esa alma Tan poderosa Que Hashem Nos dio Para recibir bendición No la uses Para recibir maldición O para recibir castigo Dios libre Espero que este video Ayude a hacer Nos ayude a hacer Introspección Y a Quedarnos la boca Callado Y ser más sabio Porque a veces Nos creemos que Cuando alguien Hace algo mal Y nosotros Comentando Del mal Que hace esa persona Somos más sabios Somos más educados Somos más Más justos Porque comentamos Del mal Que está haciendo Esa persona Pues no Es lo contrario Estamos trayendo Fuego Para encima De De nuestras vidas Somos Dios libre Vamos a quedarnos Callados Vamos Vamos a hacer Un poquito más sabios Que Hashem Nos ayude Usar la boca Para bien Para traer bendición Para alabarlo Para pedirle misericordia Para traer la redención Eso es lo que Debemos usar la boca No para Necedad Ni humillar Ni difamar Ni hablar La chomará Bien importante Eso Buenas noches Gracias a todos Que nos están viendo Por aquí Gracias a todos Por favor Compartan el video Bien importante Gracias a los que Están dando like Gracias Vamos a que nos tenemos Aquí nos tenemos También doble Mónica Diana Geraldo Jessica Adriana Marca Franklin Louis Gracias a todos Por favor Compartan el video A Saku Baruch Y vamos a pedirle A Chen Que nos ayude A controlar la lengua Y a ser más sabios A Saku Baruch Chau Música Música Gracias por ver el video.